Bueno, ahora sí DJ Robert in the mix Primero nos hará la sesión Y luego le haremos una pequeña entrevista Uno de los pesos pesados del All School de Tenerife De la vieja época de verdad Nos dejamos con él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.